Bebiendo con Moni El es Butterfly Pea Flower Y en español lo busqué Y se llama Conchita Azul La encontré en Mercado Libre, les dejo el link Vamos a necesitar también un envase Que podamos tapar Ginebra Agua tónica, limón y lima Primero vamos a colocar un poco De la flor en nuestro envase Un poco de ginebra Siempre tiro todo Tapamos bien y lo vamos a refrigerar por toda la noche Al día siguiente lo vamos a colar Y yo lo coloqué en este recipiente Para que sea más fácil servirlo Después vamos a utilizar un vaso con hielo Y lo vamos a enfriar con una técnica súper cool Que vi en internet, no lo he hecho Pero el chiste es que agitas de agitas Y se enfría la copa Tiene que ser durante 5 minutos o algo así Pero lo vamos a hacer rapidín Una vez fría nuestra copa Vamos a agregar un twist de lima Aprendí este truco también Bien, se supone que lo cortas así Y después ya nada más le haces Así Bueno, este no me salió porque me pasé Creo que más bien eso es para pelar la lima Pero bueno, lo estoy intentando Pero bueno, lo estoy intentando Tampoco Regresemos al mío Le hago así Ok Utilicen el truco que les funcione Después vamos a pasar nuestra lima por la copa ¿Por qué digo copa? Si es un vaso, no lo sé Y la vamos a exprimir Bueno, le vamos a hacer un twist Esto es para que suelte todo su aroma La vamos a colocar Agregamos ginebra Uy, no les encanta el color Agregamos agua tónica No coopera Y por último, un toque de limón Mezclamos bien Y listo, tenemos nuestra bebida índigo Cambio de este color como azulado A este rosa morado intenso fabuloso Nuestra siguiente vida se llama Rose Quartz Y también está inspirado en el color que va a quedar Vamos a necesitar tequila Licor de naranja o triple sec Limones Sal Agua hiruviendo Un molde de silicón para hielo en forma de cubos Col morada Y un shaker La magia de esta bebida está en los cielos Así es que vamos a hacer unos con col morada Vamos a picar No tengo idea de cómo picar esto Porque es la primera vez que lo uso en mi vida Ni siquiera sabía que existía Pero como no tiene que estar tan fino ni tan cool Porque de todos nos lo vamos a colar Pues no importa La colocamos en nuestra taza medidora Y vamos a agregar agua hirviendo Dejamos reposar unos 5 minutos para que agarre color Y después lo vaciamos en nuestro molde Retiramos la col y vaciamos en nuestros moldes Metemos al congelador Después vamos a preparar nuestra bebida En un shaker con hielo vamos a agregar Tequila Licor de naranja Y un poco de limón Vamos a dejar una rodaja para decorar Tapamos y agitamos Después vamos a escarchar el vaso con limón y sal Y agregamos nuestros hielos Por último agregamos nuestra bebida mágica Un poco de agua mineral Y decoramos con nuestra rodaja de limón Y listo, tenemos nuestro rose quartz Nuestra última bebida se llama charcoal Porque va a terminar negro Vamos a necesitar vodka Jarabe natural Agua tónica Un mortero Colorantes naturales Fresa, lima y un shaker En nuestro shaker con hielo Vamos a poner la fresa Y unos gajos de lima Vamos a macerar Agregamos hielo Jarabe natural Y vodka Vamos a tapar y agitar Con ayuda de un colador Vamos a vaciar nuestra mezcla En un vaso con hielo Agregamos agua tónica Un poco de agua mineral Y una gota de cada color Rojo, amarillo y azul Vamos a mezclar Y listo, tenemos nuestra bebida charcoal Y con esta terminamos Esta fue la bebida indigo Esta la rose quartz Y esta la charcoal Si les gustó mi video Por favor denle like Y suscríbanse a mi canal Recuerden seguirme en redes sociales Y los espero el próximo video Con más recetas Guachiqueteré Gracias por ver el video Y suscríbanse a mi canal Gracias por ver el video.